gente linkversight se está volviendo loquísimo y está haciendo cosas muy raras últimamente por ejemplo pues les estoy mostrando algo que yo he subido a linkversight que bueno seguramente otros creadores tienen el mismo problema que yo y es que resulta que han añadido un nuevo pues método de monetización para generar más dinero donde podemos incluir a las personas bueno podemos por decirlo así subir los archivos o subir algunos archivos que son las personas que paguen linkversight premium tengan acceso como pueden ver aquí me dice que todos los créditos de acceso diarios ya me los he gastado pero ojo gente que esto no es verdad porque yo la verdad que desde que esto inició yo tenía un par de estos códigos de acceso o sea tenía un par de intentos los usé nada más en una sola porque fue lo único que salte un solo link de lingversight y desde entonces no he podido de hecho esto pasó antes de ayer y me aparece igual da igual si lo abro en una página en incógnito da igual si lo abro en otro navegador lo único que tendría o lo bueno la única opción es el hecho de que alguien más desde otra opc desde otra dirección ip otro dispositivo supongo que nos podría ayudar con esto sin embargo pues todo el tiempo nos obliga a estar pagando el premium obviamente esto no nos beneficia da igual cuántas tokens gratis den el problema es que muchas personas utilizan linkversight para algunos keys y algo menos a veces ponen cuatro pasos o sea cuatro linkversight para poder sacar la key esto no está siempre rentable y creo que no les va a ser rentable ni a ellos ni a ninguno así que pues esperemos esto se resuelva muy muy rápido porque es lo contrario pues seguramente nos veamos pues obligados a cambiar el sistema de monetización y puedes esperar a ver cómo sucede estos días díganme ustedes en los comentarios si piensan igual que yo que linkversight está un poquito loco con este tema recuerden que en los comentarios y en mi canal tienen mucho más contenido de roblox de scripts y exploits que no tienen absolutamente ni una sola key por si les interesa y bueno nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!